Quisiera saber si todavía me quieres si todavía me extrañas para volver contigo me encuentro triste y solo cansado de extrañarte cansado de olvidar te quise olvidar pero no pude lograrlo estoy arrepentido enfermo triste y solo y aquí en mi sufrimiento solo tú puedes darme la vida otra vez quisiera saber saber si aún me quieres si aún me quieres hoy quiero volver contigo vida mía y comenzar de nuevo aquel amor bonito solo tú puedes darme la vida otra vez no 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 es no 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 Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido, enfermo, triste y solo Y aquí en mi sufrimiento Solo tú puedes darme la vida otra vez Quisiera saber Saber si aún me quieres Hoy quiero volver Contigo vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme la vida otra vez Y aquí en mi sufrimiento